Amigos del Rincón, estamos en el territorio Santos Modelo para llevarles el reporte de los guerreros y las guerreras del Santos Laguna. Vamos a comenzar por las mujeres, porque las guerreras juegan este próximo domingo aquí en el TCM, donde van a tratar de sacar los segundos 3 puntos de este torneo. Recordemos que solamente tienen una victoria y pues yo los invito a que vengan este próximo domingo en punto a las 7 de la tarde. Si traen un peluche o un juguete para el guerretón entran totalmente gratis, así que vamos a apoyar a nuestras chicas. Por otra parte, los guerreros ya entrenaron esta semana, van a seguir con su preparación durante lo que resta de la semana para el próximo domingo visitar a Juárez, allá en la frontera. Donde pues espera un gran apoyo de la afición, ya vimos que están organizando algún recibimiento en el aeropuerto, pero habrá más sorpresas por parte de la directiva de Santos Laguna. Por otra parte, en la práctica hemos visto algunas novedades, ya regresaron algunos lesionados, como el caso de Loroña, el caso de Franco Fagundes, Mateus Doria, quien estaba también por ahí ausente. Y Carlos Acevedo, que ha tenido un entrenamiento distinto a lo que se venía manejando. También ya regresaron nuestros seleccionados nacionales, Jordan Carrillo, Santiago Muñoz y Diego Medina. Este último no ha podido entrenar luego de que seleccionó el pasado partido de la selección sub-23, donde afortunadamente hicieron un buen papel nuestros santistas. Santiago Muñoz y Jordan Carrillo ya entrenaron con Hugo Rodríguez por separado para tener su recuperación y regresar a las canchas con el conjunto albiverdo. Este martes y miércoles hemos podido hablar con nuestros jugadores, el argentino Ramiro Sordo y con Jordan Carrillo. Bueno, Ramiro nos comentaba acerca de cómo se siente con Ignacio Ambriz y sobre todo la nueva cara que le ha dado al conjunto albiverdo. Así que vamos a escuchar sus palabras. Bueno, con respecto al profesor, al técnico, nos brindó mucha confianza. Creo que fue la clave del cambio que tuvimos de las primeras fechas a este presente. Creo que la confianza que nos brindó y la idea del juego que nos impuso y que seguimos, como te digo anteriormente, puliendo, fueron las claves de estar en este presente, de estar peleando por entrar a la zona de clasificación. Y seguiremos, seguiremos trabajando, seguiremos aumentando la confianza, el sacrificio que tenemos, el sacrificio y el respeto que tenemos entre nosotros y creo que todos unidos, todos juntos, vamos a sacar adelante esto. Por su parte, Jordan Carrillo nos mencionó el gran apoyo que van a recibir de la afición en la ciudad fronteriza, donde se considera que es la segunda casa de los guerreros. Así que vamos a escuchar qué nos dijo nuestro delantero. Mucho trabajo, al final de cuentas el trabajo es el que nos da y bueno, como tú lo dijiste, necesitamos esos resultados y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para estar ahí, que es lo que más queremos nosotros y la afición. Y bueno, yo me quedo aquí en el territorio Santos Modelo para investigar más cosas y llevarles toda la información a través de nuestras páginas del Rincón del Santos La Vieja Guardia. Mi nombre es Fernanda Arellano y recuerden que la mejor información de Santos la tienen aquí en nuestras redes sociales.